Precioso, ¿quieres que te muestren las cuchecas? Son 38B No, yo no vuelvo a mirar sino las de mi señora, las de la calle vienen envenenadas No sé si fue el trago que me dio, pero no recuerdo nada hoy No sé si fue que al amanecer, me dio tembleque y tremenda sed Todo comenzó con la mujer, que en plena calle me conquiste Esto es con caneca humor show No sé dónde fuimos a parar, pero ella ni se hizo rogar Solo recuerdo que la besé, y algo muy raro si le noté Me fue dando como sueño, y ella me dijo Caíste viejo Me dio burundanga, me dio burundanga Me robó el billullo, y me siento inmundo La clave del banco le di, y ni cuenta me di Me tiró desde el carro a un patio Me dio burundanga, me dio burundanga ¿Quién viene por mí? No quería sino sexo, un roncito y pa'l sofá Y me mandó la mano atrás, mi billetera y mi reloj En los brasiles se los guardó, me hizo triste y si fue peor El disco duro se me borró Me dio burundanga, me dio burundanga Me robó el billullo, y me siento inmundo La clave del banco le di, y ni cuenta me di Me tiró desde el carro a un patio Me dio burundanga, me dio burundanga ¿Quién viene por mí? Yo terminé abierto como un libro, sin celular y sin calzoncillos Si era mujer, ¿por qué me tuvo que violar? ¿Por qué tengo este ardorcito aquí en la parte de atrás? No, 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 no sé Una muchacha, eso mal quién es el amigo con el que se va a beber Me dio burundanga Mucho cuidado, viento pucheca, se hace atracar Me dio burundanga Me trató de tú, pero me violó Y se voló al final Me dio burundanga Ese era un varón, no sé por este ardor Me dio burundanga Adolorido estoy Y a la señora mía ¿Yo qué le digo? Mañana Como vino caminando de raro Amor, es que me violó una mujer Las mujeres lo violamos por ahí, mijo Me dio burundanga Me dio burundanga Me robó el billullo, y me siento inmundo La clave del banco le di Y ni cuenta me di Me tiró desde el carro a un patio Me dio burundanga Me dio burundanga Abuso de mí Me dio burundanga Y desde eso no me ha hecho ni una llamaita, hombre Y desde eso no me ha hecho ni una llamaita, hombre Yo no me da No me da Me dio burundanga Gracias.